¡Hola! ¿Ya terminaron? Les puedo preguntar ¿De casualidad tocan algo de Shakira? ¿Cualquier cosa? A mi nombre le encanta ¿Se puede morir si le tocan algo? ¿Pueden bailar? ¿Sí? ¿Sí? ¿Cualquier cosa? Podemos tratar ¡Bien! Gracias De que podamos, no sé, pero podemos tratar Seguro que va a sonar súper bien Ay, pachita mía, guárdate la poesía Guárdate la alegría por ti No pido que todos los días sean un sol No pido que todos los viernes sean de fiesta Tampoco te pido que vuelva rogando perdón Si llora con los ojos secos Hablando de ella Ay, amor, me duele tanto Me duele tanto Que fuera sin decir a dónde Ay, amor, una tortura No sé que no he sido el santo Pero no puedo arreglar Solo de paz y de luz Rebeña dispusión Todo de errores se apriente Y hoy sé que excluyo mi corazón Mejor te guardas todo eso Pero no pasa eso No sé si no salió No puedo pedir que el invierno me ponga un sal No puedo pedir al sol Sin rey enteras No puedo pedir reino eterno Sin prebordar Y ahora arreglando a los cerdos Y las de cerdas Ay, amor, me duele tanto Me duele tanto Que creas más en mis promesas Ay, amor, es una tortura Independiente Yo sé que no he sido el santo Y es que no puedo arreglar No solo de paz y de luz Rebeña dispusión Solo de errores se apriente Y hoy sé que excluyo mi corazón Si no te guardas todo eso No te robas Si nos decimos adiós No te bajes, no te bajes Oye, no grito, mira, no te rajes De algunos saberes tienes, mi amor Déjame el sábado a mí que hoy Me callo mi negra No me castigues más porque ahí afuera Si no te voy a pasar No soy solo un hombre arrepentido Soy como el hable que vuelve a su hijo No sé que no he sido el santo Y es que estoy hecho de gato Solo de paz y de luz Rebeña dispusión Yo solo de errores se apriente Y siempre estallo mi corazón Ay, 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 ay Ay, no te lo que he hecho Ama No lloré por ti ¡Eh, papá! ¡Espera, espera! ¡Espera, espera! ¡Otra, espera! ¡Otra, espera!